¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Let's Play de Uncharted 4. Y bueno, como lo dejamos en el capítulo anterior, recién empezamos el capítulo 20 ahora mismo. Y vamos allá, vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy. Ay, tiene pinta de ser el barco de Henry y Avery, ¿no? Con el que supuestamente se iba a escapar. Sí, la verdad que tiene pinta de ser eso. A ver, vamos a ir por aquí. Con el que, efectivamente, con el que supuestamente se iba a escapar. Está viniendo hacia mí, o sea, que es por aquí. Madre mía, todo lo que veo por ahí. La de gente que me voy a encontrar. La de gente que me voy a encontrar por aquí, que me voy a querer matar. No sé para qué esto, porque no hace falta. Vale, vamos allá. A ver. Algo tiene que haber por aquí. Alguna mesa, algún tesorito, algo de eso. Nada, ¿no? Vale. Vale, anda, que el salto que has hecho, hijo mío. Vale. Vale, y me ha salido. ¿A quién está disparando? Al Sam, supongo, se habrá escapado. No, 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 no. ¡Ugh! ¡Francotirador! ¡Bah! Vale. ¡No! Míralo, este tío, de verdad. ¡No! ¿Pero qué hace? En serio, este tío es muy tonto, ¿eh? Si me dice que ese es con... ¡Joder! Igual con una bala. ¿Qué hago yo con una bala? ¡No! 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 ¡No tengo nada! ¡Vale! ¡Vale! Dos menos. ¿En serio me estáis disparando desde atrás? ¡No, no, 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 no. ¡Madre mía, madre mía! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vamos por aquí! ¡Vale! ¡Tenemos este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, uno menos! ¡No! 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 Vale, por arriba no hay nada, ¿no? Vale, por arriba no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¡Vale! 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 ¿Qué me está disparando? ¡No, tío! ¡No lo he visto! ¿Pero tú qué coño haces detrás? ¡Dispárale a alguien! ¡Hostias! No dispara esta tía, ¿eh? ¡Vale mía! ¡Vale! ¡Vale! Ata, tío, me matan, me matan Por aquí no puedo ir, tiene que ser por arriba Por arriba la había hecho súper bien ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El francotirador, tío Venga, no pasa nada A ver cómo llego a la frente No me cago en la puta A ver, cómo hago yo esto Vamos allá, a ver Venga Jodete, eh No No, 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 no ¿Pero por dónde lo coño me está disparando la gente? Vale, uno por aquí Vale, otro Madre mía Con el... ¿En serio? Anda, coño No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Es que encima no le he dado ni una bala, tío Ni una bala le he dado ¿Pero esto se puede pasar o qué, tío? A ver cómo llego a la pala Jof A cubierto Ya No sé quéная chica A ver comogefra Descob101 En Protección Y Deja Perdida Buenda Hay más ? Me va a desencárgate Va, coño Vale, esto pasa de largo Entonces Fuá, fuá, fuá Ahí va Se mate Vale Por aquí lo tengo Vale, uno Me queda uno más por aquí Vale Lo tengo A ver No ¿Pero qué me está disparando? ¿Dónde están? Ah, vale En el otro lado Está muerto ¿En serio Vale, 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 vale Lo tengo No, otro, otro No, tío No, no, no No, no No, no ¿Quién me ha matado, tío? Pues vale, pues por el otro lado Ya no ha muerto No ha muerto, tío, no ha muerto Viene otra por el fondo A ver, granadita Tengo dos, tres Y cuatro A ver, ¿qué hay más por aquí? No, 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 no No, 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 no No Pero, tío, es que me cago en... Intentas saltar una mierdecita de vaya, tío Y salta todo, tío Se va para arriba el idiota ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo me pasó esto? ¡Oh, mierda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tres balas, tío! ¡Tres balas tengo! ¡Joder! No sé qué hacer, de verdad, no sé qué hacer ¡Otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale, entonces... Vamos aquí... A ver... ¡No! Pistola... He visto de pistola... Vale... Hostia, no puedo subir ahí... Vale, buena... Tenemos... ¡No, no, no, no! ¡Fuu! A ver... Tenemos por aquí... Vale... ¿Qué más hay? El... Franco... Vale... 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 Ya se ha ido corriendo... Entonces... Vale... Está allí... No... Ah... El primero hay que... Buscar... Munición... O... Yo qué sé... Cosas, ¿sabes? Cosas... Porque si no... Vale, tenemos por aquí Nada, nada Granada Coge, coge la granada Que no quiero eso, coño Pero coge la granada Ahora Lo malo es la pistola Que solo llevo tres balas A ver, aquí Vale, buena Buenísimo Ve a por Sam Vale, sí, lo sé Vale, lleno de granadas El problema Tiene pinta de que va a ser la munición Pero bueno Venga, podemos atacar por la bodega del barco Vale Vale En cualquier momento me tendría que ir para atrás a por munición Pero bueno No, 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 no A ver Venga Venga Sal O sea mate Venga Uno menos Vale Tenemos Tenemos ¿Qué tenemos? Vale Uno aquí Otro aquí Tres balas como antes Vale Vale Tenemos más por aquí Y Vale De esto voy bien El problema es Vale Vale Entonces Los otros ¿Se han ido todos? No Queda uno Vale Vale A ver De momento Rafika De momento Pues es lo que hay Nada Por aquí Vale Vale Es que tío Si fuera siempre la misma arma Es que no sé qué arma llevar ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí Sí Vamos ¿Ahí tienes la respuesta Vale 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 No me van a matar Estaba clarísimo Estaba clarísimo que me van a matar Vale Lo tengo La escopeta Escopeta Vale, vamos con la pistola normal otra vez No hay más bala, ¿no? Ni mucho menos ¿Cómo no? A ver Pues Será para aquí, ¿no? Mira, ahí tenemos la sangre Este debo era todo ensangrentado ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? Venga, sóbate Venga, buena Ahí he visto balas A ver Agafal No Nada, nada, por aquí Déjame un momento Nada Por supuesto ¿Encontraste a mi mechero? ¡No! ¡Ojo! ¡Mierda! Aquí somos un planco fácil Hay que cargarse el RPG ¡Los acandidatos! ¡Vamos a seguirnos allí! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno de dos! ¡Me la comí! ¡Me la comí! ¡No me la tengo! ¡Bah! Me la he comido Pero no lo sabes tú bien Y no tengo balas, tío De esta ¡Muévete! Madre mía ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Los acandidatos! ¡Podemos cubrirnos allí! ¡Qué locura, tío! ¡Vale! ¡No, tío! ¡Justo cuando me lo he cargado! ¡Vale, vale, vale! Lo tengo, lo tengo Primero por ese ¡Madre mía! ¡Sale volando! ¡Venga, otro disparo! ¡Pero tío! ¡Me cago en la! ¡No podemos cubrirnos allí! ¡Me lo comí! ¡Pero no volváis! ¡Joder, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, ha caído abajo, tío! ¡Venga, lo tengo! ¡Vale, por su RPG! ¡Vale, hay otro, ¿no? ¿Dónde está? Nada A ver Que por aquí Tiene que haber otra Aquí está A ver Me voy a quedar con esta Ahora Por las balas, más que nada No por otra cosa Vale, vamos Vamos allá A ver No sé por dónde ir La verdad que He escuchado algo Vale, nada Habrá sido el Sam A ver Nada Nada por aquí Vale, los tengo allí Al fondo Lo he visto No tengo balas ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver ¿Quién es el Tolae? Allí Vale, uno menos ¡Oh, sí! Esto lo pasaremos ¡Uh! Bueno, es que al menos No me dan, ¿sabes? Al menos dentro Cabe Tengo opciones Vale, le he dado No lo he matado Pero le he dado Vale, uno menos Y tengo GP todo este Aquí Vale, voy con 15 balas O sea, yo con esto No puedo ir a ningún lado No, 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 no ¿Dónde va? Vale Vale, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está dando el que falta? Vale, me voy a esconder No, no, no No hay que No hay que salir mucho A ver ¿Dónde está? Pero ¿Pero por qué no muere? Es un bolito de las de vosotros A ver Voy a subir 22 balas ¿Cómo voy yo con esto? Vale 35 balas Buena Buenísima Vale, vamos Joder Nuestros amigos han vuelto Vale Vale Fallo técnico Joder Nuestros amigos han vuelto Bueno, al menos tengo balas de nuevo Lo que no tengo es A ver Vale Otro Vale Hay uno arriba De los que tocan mucho la moral Vale Vale, bueno No Asómate Vale ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa ¿Dónde está? Buah, arriba Vamos Vamos La verdad es que no sé dónde tengo que ir Qué cabrón Vale Vale, por aquí no es Me muero Me voy a morir Me voy a morir Me morí Madre mía Madre mía La de veces que he muerto Es que está subiendo Está subiendo Vale, vale, vale A ver No, por aquí no es Pues nada A morir otra vez Es que no sé por dónde tengo que ir No sé por dónde tengo que ir Tío No veo, eh Dirección ya directamente al barco ese Porque A ver Bueno, a menos he salido ¿Sabes? Ya Es un avance No sé ¡Suscríbete! Vale, a ver Dos balas y dos balas Vale, capullos Otra vez A ver, ahora que nos ha visto A ver para otro lado ¡Gracias! ¡Oh, maravilloso! Dios, ¿cuántos de algunos de estos has traído al rey? ¡Vaya! ¡Oh, mierda! ¡Esta no te va a jugar! ¡Los adelantaré! ¡No puedes ganar! ¡Buah! Esto sí que no tiene manera de pasarse ¡Pero tío! ¡No, no, no! ¡No! 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 El mercenario Shortline tenía un RPG ¿Dónde está? A ver, ¿pero qué hay que hacer? ¡Venga ya, tío! Vale, gente, y ahora que ya hemos en principio eliminado a todo lo que puede haber por aquí Nos hemos cargado el camión, que era lo que así más costaba Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!